Siento Sueño con tus caricias tan falsas como es tu amor Siento que tú al besarme lo hiciste por compasión Río, pues oloriendo se apaga mi gran pasión Río, porque callando es cuando mi loco hago Sigue así, porque muy pronto con otro la apagarás La sangre me hierve al pensar en ti Y yo me reteno y me desespero porque te perdí La sangre me hierve al pensar en ti La sangre me hierve al pensar en ti Y yo me reteno y me desespero porque te perdí La sangre me hierve al pensar en ti La sangre me hierve al pensar en ti